Hola, soy Tracy Takahama Espinosa y esto es un video resumen sobre un estudio de la información que sale de neurociencia que puede tener implicaciones por las aulas de los docentes comunes. Yo creo firmemente en el rol de nutrir nuestra ciencia de educación con ciencias como neurociencia, psicología y otras ciencias sociales para poder mejorar nuestra práctica. Y eso nace de un concepto, una creencia en un campo que se llama mente, cerebro y educación que está justo en el centro que cruce información de las neurociencias, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, biología, química, sociología, antropología, filosofía, para tener la mejor información posible en las aulas nuestras. El estudio que voy a compartir le da eco a otros estudios que motiva un cambio en la formación docente en el siglo XXI que incluye más información sobre neurociencia y sobre tecnología. Eso crea un nuevo modelo en el cual podemos primero despejarnos de la información equivocada sobre cómo aprenden los seres humanos los neuromitos y establecer la información que es periódico, por ejemplo, los principios que voy a compartir a continuación. Y los tenis o los postulados de información que sí es cierto, pero hay una variación amplia, humana, por ejemplo, el rol del dormir en el aprendizaje es muy importante, pero yo no te puedo dictar exactamente cuánto necesitas dormir porque hay una variación humana muy grande. Y el cuarto punto tiene que ver con el contexto. Entender toda la información de los laboratorios en el contexto real de uno que implica también tomar en cuenta diferencias en culturas. Y al final podemos pensar en las guías de instrucción, qué debemos hacer en nuestras aulas basado en esta información de neurociencia y de las otras ciencias del aprendizaje. Lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con un estudio que hice en 2017, pero solo enfocando hoy día en los principios, porque salió, resultó de todos los centenares de ideas que discutimos con los expertos, solo seis principios, que ellos estuvieron de acuerdo en decir que sí, eso es información válida para salir del laboratorio y entrar y ser utilizado por los docentes. A continuación, voy a compartir esos seis principios. A continuación, voy a compartirlo con los expertos. A continuación, voy a compartirlo con los expertos. Gracias.